Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos otra vez en Free Fire y bueno esta vez estamos en Solo vs Squad Vamos a ver a que tan lejos podemos llegar y a ver si nos podemos cargar a uno que otro, una que otra squad ¿no? Si no mínimo dejarlos dañadillos ¿no? Tenemos lo que es el mapa del tesoro, si vemos que está muy lejos no vamos por el, es que está demasiado lejos ¿ven? Está muy lejos y si vamos por el vamos a perder mucho tiempo, seguramente por esa zona no va a caer nadie Entonces vamos a caer por aquí a ver si llegan a caer compañerillos por acá Pero vamos a una zona donde podamos agarrar armas, vale vamos a estas dos como bodeguitas de aquí Y esperemos que llegue a caer alguien, si podemos conseguir algunas kills Vamos, uy luego caigo en el techo ¿eh? Genial Armas rápido, 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 es en serio y me dan este, me dan una mochila, vale por aquí Bueno no, no es de mucha ayuda pero nos sirve ¿no? Vale ya están agarrando por allá, tenemos un, ¿cómo se llama? Un casco nivel 1 Que no es tampoco de mucha ayuda, ¿es en serio? ¿aquí no hay armas o qué? Genial, una pistola, es que en serio no hay nada ¿eh? No hay, no hay nada, no hay absolutamente nada por ahí, uy Vamos 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 No, es en serio, es que, uff, no, no teníamos nada de armas ¿eh? No teníamos nada de armas O sea, prácticamente no teníamos nada, vamos a regresar y vamos a entrar a otra partida a ver si en la siguiente nos va un poco mejor Estamos aquí y bueno, vamos a ver si este mapa nos cae un poquito más cerca Sigue sin caer cerca, vamos a tirar, no sé si, luego, luego Supongo que aquí también va a caer gente Porque hay bastante loot Bastante loot y bastante bueno O sea, hay una zona bastante amplia para lootear Vean, está, yo creo que todos van a caer, eh, acá, ¿eh? Entonces vámonos para acá Sirve que si no llegamos, eh, hasta allá Hay unas casitas por aquí En las cuales podemos, este, lootear bastante, bastante bien Y el mapa es que sale demasiado lejos, ¿eh? Eh, ya a esa altura supongo que ya no va a caer gente Porque aquí todos caen como que al principio, ¿no? Vamos a caer aquí abajito O así, y bueno, en la otra partida también no tuvimos así como que mucha suerte Encontrando armas, ¿eh? Y al parecer en esta tampoco Porque en esta casa no había prácticamente nada más Un casco y balas de pistola, ¿eh? O sea, y luego casco nivel 1 Vale, por aquí, no, es que es en serio No hay nada de armas Vale, vamos a subir Y ahí viene un zombie, ¿eh? Viene un zombie Vale, el chaleco Vale, vamos a golpear a un zombie A ver si nos da algo de arma Vale, aquí Perfecto, ¿eh? Hasta que nos da, nos da algo Vamos a cambiar para no hacer ruido Un golpe más y lo tumbamos Un golpe más, perfecto Franco, vean, o sea, nos dio más cosas el zombie Que lo que andaba por aquí Eh, no nos bajó mucho Nos bajó 10 de vida Entonces, vamos a ver Aquí ya habíamos revisado, ¿verdad? Bueno, ya tenemos mínimo algo con que disparar No tenemos, eh, mucho O sea, tenemos un casco nivel 1 Y chaleco nivel 1 Pero, bueno Peor hubiera sido nada, ¿no? Tenemos un, un medic kit Vamos a ponernos esto Bueno, vamos a subir Por aquí debe de haber algo, ¿eh? Por aquí debe de haber algo mejor Pues al parecer no Eh, no, no veo que estén disparando Entonces, supongo que no cayó mucha gente por aquí Vean, es que casco es nivel 1 Chaleco es nivel 1 O sea, no hay nada de, de, de buen nivel, ¿eh? Vamos, por aquí más medic kits Perfecto O sea, por medic kits no paramos Mmm, por aquí Bueno, ya tenemos una mochilita Ya encontramos algo distinto Un casco nivel 1 Y, bueno, seguimos encontrando cascos nivel 1 Perfecto Vale, más medic kits Eh, ese ya no nos lo llevamos Ya no tenemos mucho espacio Entonces, quiero, quiero guardar espacio Por si ahorita encontramos balas de SMG Que son las que ocupamos Mmm, vale, esta la tomamos por esta Y nos llevamos balas de estas Perfecto Más medic kits Mmm, pensé que era una persona Y es un zombie, ¿eh? Uf, es que es en serio que no hay nada No hay absolutamente Mmm Vale, vamos a recargar Uy Vamos a recargar Y subimos a ver si 1, 2 Perfecto Es en serio que no lo tumbó Ya puñetazo Yo creo que lo tumbamos a este, ¿no? Pero, bueno Vamos a ver que nos Que nos dejó por aquí Perfecto Esta es una P90, ¿eh? O sea, nos están dejando Mejores cosas los zombies Que lo que encontramos Por aquí tirado Eh Vale Tenemos esto Perfecto Vamos a cambiar el franco Por Por la Por la Por la M M4-1A Perfecto Agarramos esto Agarramos esto Y bueno Vamos a hacer un pequeño corte En lo que encontramos gente Porque no hay nada de gente Yo pensé que se iba a tirar Mucha gente aquí Y Al parecer no Entonces vamos a ir Yo creo que ¿Dónde estamos? Vamos a ir a Bimasaki A ver si Si ahí encontramos algo de gente Y bueno Regresamos Ya encontramos gente Hay una personita Aquí arriba de esta cosa Vamos a esperar A ver Que baje En cuanto baje No lo cargamos En cuanto baje No lo cargamos El tipo está escondido ahí Como un ratón Lo malo que no traigo Bombas Si trajera bombas Sería Muchísimo más fácil Vean Está disparando Vale Lo veo El problema Es que no le puedo apuntar El problema Es que no No le puedo apuntar Vamos a ver Si desde acá Podemos verlo Vale Perfecto Desde aquí Si lo veo Vale Creo que se lo cargaron Bum Nos lo cargamos Perfecto Por ahí hay otro Perfecto Tumbado Y Hay que ver Donde están los compis Vale Por acá está el compis Bum Nos cargamos A su team Lo malo es que Ya no tenemos Balas Lo malo es que Ya no tenemos Lo malo es que No tenemos No tenemos Nada de balas Perfecto Perfecto El tipo El tipo se está exponiendo Demasiado El tipo se está exponiendo Demasiado Perfecto Perfecto Nos lo cargamos Nos lo cargamos también Ya tres Tres bajados Tres bajados Está bastante bien Vale Y a este otro Vale Nos llevamos balas De estas Que necesitamos Bastantes Mira Térmica Perfecto Cargador 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 Cambiamos este Por Ah no Perdón Pensé que era una grosa Eh Genial No M14 Vale Mochilita Nivel 3 Cosas que no nos sirven Y bueno Estuvo bastante buena Esa Estuvo bastante Bastante bien Aquí Nos llevamos un poquito Más de balas Y yo creo que Ya con estas Estamos bastante Bastante bien Vamos a ver Que encontramos A ver si encontramos Un poquito más de gente Un poquito más de gente Eh Brinca Brinca Perfecto Eh A ver Vamos a Es que Son tres Les iría Pero El problema Es que no los No los ubico Eh No los ubico Se acaban de cargar Como a cuatro Entonces A ver Vean Acaban de Agarrar el drop Ah Ahí están Ahí están Ahí están Es que esta cosa Se está moviendo Vale Vale No sé por qué Se está moviendo Esta cosa Pero Necesito que se queden Quietos Quietos Pum Perfecto Ese tipo Perfecto Ahí le dimos Bastante Le hicimos Bastante Daño Ahí Pum Perfecto No Nos mataron Es en serio Pero matamos A cuatro Eh O sea Pudimos matar A cuatro Pero Nos mataron Ya en la final Fuf Que asco Es que esta cosa Se estaba moviendo De repente Solita Vean Estos otros tipos Que venían atrás Se los andaban cargando Entonces Eh Fuf Que mal Que mal Que mal Que nos mataron Y vean El otro tipo Va a ir a Lootear Lo que yo traía Si 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 Claro Pero estuvo Bastante bien Pudimos matar A cuatro personas Estuvo bastante buena Esta squad Solo versus squad Espero que les haya gustado Estuvo un poquito más Entretenido Que el otro En el otro Estuvimos un poquito más Vagando ahí por el paisaje Ahorita Traté de recortar Un poquito más el video Para que se viera Lo mejor posible Vean Ya nada más quedan Ocho jugadores Uy Este trae el dino No me gustan los trajes Del dino Se me hacen muy feitos Pero bueno Espero que les haya gustado Amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós